Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué bendición de poder encontrarnos en este espacio dedicado para repasar algunas notas de la pluma inspirada que nos ayudan a comprender mejor las lecciones de cada día de la semana. Muchas gracias por acompañarme para repasar juntos Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática del Libro de Mateo, jueves 2 de junio, titulado El costo de la gracia. La parábola del vestido de boda representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Palabras de vida del Gran Maestro, página 249. La justicia imputada de Cristo significa santidad, rectitud y pureza. A menos que la justicia de Cristo nos haya sido imputada, nuestro arrepentimiento no podrá ser aceptado. La justicia que mora en nosotros por la fe consiste en amor, paciencia, mansedumbre y las demás virtudes cristianas. Nos tomamos de la justicia de Cristo y ella llega a ser parte de nuestro ser. Todos los que posean esa justicia obrarán las obras de Dios. Pero la justicia de Cristo jamás cubrirá pecados acariciados. Nadie podrá participar de la cena de las bodas del Cordero sin el vestido de bodas, que es la justicia de Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios está deseoso de conferir a cada alma su poder divino para que lo combine con el esfuerzo humano. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por el poder de la gracia divina manifestada en la transformación del carácter, El mundo ha de convencerse de que Dios envió a su Hijo para que fuese su Redentor. Ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Llevar una vida tal, ejercer semejante influencia, cuesta a cada paso esfuerzo, sacrificio de sí mismo y disciplina. Muchos, por no comprender esto, se desalientan fácilmente en la vida cristiana. Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios, se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor, y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban. Como el antiguo Israel, se preguntan, Si Dios es el que nos guía, ¿por qué no sobrevienen todas estas cosas? Les acontecen porque Dios los conduce. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El que lee los corazones de los hombres conoce sus carácteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecerían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Para el día de mañana, viernes 3 de junio, te invito para que durante tu estudio y meditación personal puedas leer el libro El Leseado de Todas las Gentes, páginas 523 a la 539. Bendiciones.